El presidente de la Cámara de Turismo de la provincia de Osorno, Johnny Flores, destacó las actividades que se han realizado durante la semana de aniversario de la ilustre Municipalidad de Osorno, donde se han efectuado eventos de forma transversal, tanto para el campo y la ciudad, lo que ha permitido fomentar la actividad turística en nuestro territorio. El personero destacó fundamentalmente la incorporación de comunidades indígenas del mundo rural en eventos que llegan desde el campo a la ciudad para fomentar las cualidades que tiene el campo y también sus productos gastronómicos, vegetales y otros elementos. Definitivamente es un plus que se le da al tener distintas actividades marcadas también en el aniversario de la ciudad de Osorno. Entonces estamos cerca, por supuesto, del centro de la ciudad, estamos en una comunidad llamada Characauín, donde hace el primer encuentro este tipo de eventos, potencia el turismo, potencia también un poco la inserción de las comunidades con la sociedad y también nosotros como civiles conocer un poco más de ellos también. Todo eso enriquece y eso se llama cultura. Y a nivel, digamos, de turismo, ayuda mucho a que también el visitante, que no es de nuestro territorio, de nuestra zona, también interiorice lo que es el sur de Chile a través de este tipo de encuentros, ¿no es cierto?, de conocer un poco más las vestimentas, la gastronomía, la artesanía, los telares, los tejidos que ellos realizan. El presidente de la Cámara de Turismo de la provincia de Osorno también destacó la amplia cantidad de eventos desarrollados por la municipalidad de Osorno durante las últimas semanas, donde se incluyó el deporte, la gastronomía, espectáculos artísticos, lo que sin duda fue un gran aporte para reactivar la economía y el turismo después de dos años de recesión, lo que generó pérdidas económicas incalculables para un sector tan fundamental como es el turismo y la gastronomía. Es una ciudad que se está reactivando con distintos panoramas de entretención, ya lo hablaste tú, en lo que es entretención a nivel de conciertos, a nivel deportivo también vamos a tener, son nichos importantes que se están abarcando para la entretención tanto de la comunidad de Osorno y sus alrededores, cosa que lleva también a promover una sana entretención y evitar que los chicos o los jóvenes o los adultos se acojan, digamos, a una vida sana y a dejar a lado la droga, el alcohol, que también no es positivo. De esta forma, el vocero de la Cámara de Comercio de la comuna de Osorno agradeció las gestiones desarrolladas por la municipalidad que permitieron reactivar la economía de un sector tan sensible gracias a la aplicación de una serie de eventos que convocaron a miles de personas, eso sí, recordando todos los protocolos sanitarios para poder desarrollar estos eventos con la mayor seguridad posible.